con las nalgas. Bueno Venezuela, nos encontramos aquí reunidos honrando la memoria de nuestro guerrero Neomar Lander. Nos encontramos en el túnel Neomar Lander, dando, aportando nuestros granitos de arena, gracias a los distintos cuerpos policiales que quitaron lo que le habíamos puesto aquí en honor a nuestro guerrero. Y hoy nos encontramos aquí toda Venezuela unida aportando cada uno afiches, haciéndole pancartas, graffiti y muchas cosas pues para honrar a nuestro guerrero. Y quiero decirle que si el régimen vuelve a quitarlo, inundaremos toda Venezuela con la imagen de nuestro guerrero Neomar Lander, porque así como ustedes honran a Hugo Rafael Chávez Frías, nosotros también honramos a nuestro guerrero Neomar Lander. Muchas gracias a Vendemundo, muchas gracias por la cobertura que ha tenido todos estos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos encontramos aquí también con la abuela, nos encontramos con toda la resistencia, los padres del joven fallecido Neomar Lander también se encuentran aquí en nuestro apoyo. Y bueno, seguiremos en las calles, espero que Venezuela se una y que siga nuestro llamado, pues porque no somos delincuentes, somos soldados de Franela.